Sobre todo en el segundo tiempo, pero hay un momento bisagra que fue de los 10 minutos del segundo tiempo cuando lo empata Banfield. Esto estimuló y mucho al conjunto del taladro, todo lo contrario a San Martín de San Juan, que se ponía a ganar a los 9 del primer tiempo con el cabezazo del colombiano Mauricio Casierra. Llegaba con una excelente jugada colectiva, la mejor del partido, que iba a terminar en un gol en contra. Vaya paradoja, pero fue así. De Carlos Mateu, ponía 2 a 0. Pero Banfield reaccionó relativamente rápido con este gol de Walter Ruiti tras el centro de Perdutti. Una muy buena media vuelta del pelado Silva. Y Walter Ruiti, la gran figura de la cancha. Y no lo digo por este gol, sino por todo lo que entregó futbolísticamente para el equipo. El partido estaba parejo y más, estaba jugando mejor San Martín de San Juan. Este gol de Silva empezó a reconvertir la situación. La pelota le pica antes a Luis Ardente, no pudo manotearla. Dos iguales, la lucha, Ruiti, bien arriba, pase para Cecchini. Otro de los buenos en el partido, este define al otro palo.